Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Tengo 36 años y decidí tener una relación con la madre soltera de tres nenas. El problema grande es que ella es muy permisiva y las nenas no saben hacer las cosas del hogar. Me toca hacerlas a mí, lavar, cocinar y demás. Y ella tiene una madre muy entrometida y el hermano igual que suelen entrar mucho en nuestra casa. Se llevan las cosas de comida y a las nenas les quitan la plata pidiéndoles préstamos. Es todo un martirio. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, a mi juicio usted tiene cuatro problemas. En primer lugar, dice que su novia es muy permisiva con las nenas, que quiere decir que usted no está de acuerdo con la manera en que ella las disciplina. En segundo lugar, cree que ha recaído sobre usted una carga injusta de quehaceres domésticos. En tercer lugar, la familia de su novia se está intrometiendo en la vida que usted lleva y eso hace que se sienta resentido. Y por último, usted no ama lo suficiente a su novia como para casarse con ella, por lo que está viviendo con ella sin estar casados. Usted no dice si tiene un empleo. Me pregunto si tiene que lavar y cocinar porque está desempleado. Tal vez se deba a su situación económica que usted esté dispuesto a soportar ese ambiente desagradable. O quizás usted sí tenga un empleo, pero no quiera contribuir al sustento económico de un hogar donde se siente tan miserable. Quisiera que usted leyera el caso 99 en conciencia.net para enterarse de mi experiencia personal con un padrastro y de cómo creo que la mayoría de los demás hijos se llevan con su padrastro y su madrastra. Sin embargo, como no está casado con la madre de las nenas, usted no es su padrastro, sino sólo el hombre que vive con la madre de ellas. Usted no tiene autoridad ni derecho alguno de disciplinarlas o esperar que ellas se porten de cierto modo. Aún si aporta su sustento económico, usted no debe esperar ejercer ninguna influencia ni autoridad. Usted no tiene ninguna buena opción para sus primeros tres problemas. En realidad, la única opción que tiene es para su cuarto problema. Puede decidir si dejar a esa mujer o casarse con ella y adoptar a las hijas de ella como suyas. Le aconsejamos que no se case con ella sin adoptar a sus hijas y sólo si puede amarlas como si fueran suyas. Dios diseñó el matrimonio de modo que proveyera el mejor ambiente para influir en los hijos y disciplinarlos con amor. A eso se debe que no haya tenido éxito la decisión que usted ha tomado de saltarse el matrimonio y de tratar de encajar en una familia ya formada. Si desea tener un futuro mejor, debe pedirle a Dios que le ayude a tomar decisiones sabias. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 520. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje arroba conciencia punto net.